Hoy vamos a hacer una pregunta, la misma que hizo Pilato, el gobernador romano, que entregó a Jesús para ser crucificado. Él hizo esta pregunta hace dos mil años, pero la pregunta es tan actual y tan pertinente hoy como lo fue entonces. Esta es la pregunta. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Esta pregunta es una pregunta personal. Usted como Pilato debe contestarla. Esta pregunta es una pregunta pertinente. No estamos hablando acerca de otra personalidad, no estamos hablando acerca de alguna denominación, no estamos hablando acerca de alguna idea, estamos hablando acerca de uno que declaró ser el Hijo de Dios. Y esta pregunta que se le está haciendo ahora, es urgente. Está frente a usted ahora mismo. Y antes de que termine de escuchar este mensaje, si aún no la ha respondido, usted tomará una decisión acerca de esta pregunta. Todos, donde estemos, contestaremos esta pregunta de una manera u otra, ya sea vocalmente o por nuestras acciones. ¿Qué haré? ¿Qué haré yo con Cristo? Pilato tenía que hacer algo con Jesús. Él se enfrentaba con el inevitable, ineludible, Jesucristo. Pilato, y usted también. Y quiero que usted sepa que Pilato no tomó la decisión que tomó de crucificar a Jesús. Él no tomó tal decisión, sin haber recibido advertencias. Hubo algunas voces que le hablaron a Pilato. Hubo algunas voces que lo confrontaron. Por ejemplo, hubo la voz de la razón. La Biblia dice que Pilato sabía que era por envidia que los fariseos habían entregado a Jesús. Pilato no era ningún tonto. Usted no llega a ser el gobernador romano si es un bobo. La voz de la razón le dijo a Pilato que todo eso era sólo un espectáculo absurdo. Y le diría algo, mi amigo. Pilato, si usa la voz de la razón, que Pilato no usó, usted le entregará su corazón a Jesucristo. La voz de la razón habló a Pilato. Le diré qué más habló a Pilato. No sólo la razón, sino la conciencia. Pilato miró a Jesús. Pilato escuchó a todos los testigos. Y Pilato concluyó, al examinar la evidencia, yo no hallo delito en Él. Su conciencia resonó a través de Él. Y Él efectivamente sabía, no sólo por la voz de la razón, sino por la conciencia, que Jesucristo era quien Él declaró ser. Pero ¿sabía que hubo una voz mayor que habló a Pilato? Fue la voz de Dios. Él estuvo cara a cara ante Jesucristo. Y Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesucristo y Pilato estuvieron frente a frente. Y Pilato escuchó. Pilato tuvo la habilidad. Pilato tuvo la oportunidad de entregar su corazón a Jesucristo. Hubo voces. Voces que lo confrontaron. Pero amigo, también hubo valores que lo controlaron. Es decir, era muy difícil para Pilato el entregar su corazón a Cristo. Era muy difícil para Cristo. Llegar a ser real en la vida de Pilato. Porque había ciertos valores que estaban moldeando a Pilato. ¿Cuáles eran? Bueno, el primero, la opinión pública. La Biblia nos dice que Pilato permitió que Jesucristo sea crucificado porque él quería mantener a la muchedumbre contenta. Es decir, a fin de mantener contenta a la multitud, la Biblia dice, para aplacarlos, para prevenir un alboroto. Pilato dijo, crucifíquenlo. ¿Lo entiende? Fue la opinión pública la que estaba empujando a Pilato en un molde. Y algunos de ustedes, algunos de ustedes tienen temor de entregar su corazón a Jesucristo porque piensan que se harán en las Merreír, tal vez en el trabajo, en su negocio, quizá en la universidad o en el hospital. Las personas lo mirarían diferente. Usted ya no encajaría más en su grupo social. Pero hubo otra presión que lo conformó, otro valor que lo conformó. No solo la opinión pública y la popularidad, sino que había algo más, la posición y la posesión. Verá, Pilato tenía un trabajo muy cómodo. Él contaba con todos los lujos y comodidades que un gobernador romano llega a poseer. El consejo judío le dijo, escuchen, Jesús declara ser el rey. Y si usted no permite que Jesucristo sea crucificado, nosotros se lo diremos a César. Y César será el que trate con usted. Usted perderá su posición y sus posesiones. Y Pilato tomó la decisión de crucificar a Jesucristo porque lo que enmantequillaba su pan determinaba su conducta. Y aún hay personas así hoy que prefieren que Jesucristo sea crucificado antes de dejar su posición y sus posesiones. Más lo principal que moldeó a Pilato no fue... no fue la opinión pública, ni la posesión, ni las posesiones, sino el orgullo. Pilato era un egotista, lleno de sí mismo. Él dijo a Jesús, a mí no me hablas. No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. El hombre humeaba con orgullo. Muchos hombres y mujeres están siendo escoltados al infierno en las cadenas frías del orgullo, fabricadas en el yunque de un duro corazón. Pero no sólo vemos las voces que lo confrontaron y los valores que lo controlaron, sino el veredicto que lo condenó. Pilato dijo después de todas estas presiones, bien, me lavaré mis manos de la sangre de Jesús. Y en una ceremonia simulada tomó una cubeta de agua. Se lavó sus azucenas y blancas manos de político. Las levantó y dijo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y sí, es cierto que Pilato no escupió el rostro de Jesús. Es cierto que no fueron las manos de Pilato las que desgarraron la barba de su cara. Es cierto que él no sostuvo esa vara con la que lo golpearon y le desfiguraron el rostro de Jesús. Es cierto que no fue Pilato quien tuvo el martillo que clavó esos duros clavos en las palmas temblorosas de Jesucristo. Es cierto que Pilato no sostuvo la lanza que atravesó su costado. Pero la eternidad mostrará que la decisión de Pilato de no decidir fue la peor decisión de todas. Porque Jesucristo dijo el que no es conmigo contra mí. Y Pilato pensó que al permitir que la muchedumbre decidiera entre Jesús o Barrabás que de algún modo podía lavarse sus manos. Que de algún modo él podría ser neutral en todo este asunto. Pero su decisión de no decidir fue la peor decisión que él podría haber tomado. Porque decidió contra el Señor Jesús. y permitió que Jesús fuese crucificado. Ese primer juicio fue una burla de la justicia. Así que hoy vamos a poner a Jesucristo de nuevo en juicio. Voy a citar a este coro y a esta congregación como jurado. Voy a poner a Jesucristo aquí en la silla de los acusados y vamos a oír nuevamente alguna evidencia. Les pediré que escuchen el testimonio de las personas que darán de Jesucristo. Las dos preguntas son ¿qué pensáis del Cristo? La segunda pregunta es ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Hoy vamos a llamar a algunos testigos a comparecer aquí y les voy a preguntar ¿qué pensáis del Cristo? Y estos testigos van a repetir las mismas palabras que encontramos en las páginas de las Santas Escrituras. Todo testimonio se apoyará en la infalible palabra de Dios al retroceder en el tiempo. primero quiero llamar a testificar a un hombre llamado el precursor de Jesús un hombre del desierto Juan el Bautista Juan el Bautista usted fue pariente sanguíneo del Señor Jesucristo de alguna forma Juan usted fue el que lo bautizó Juan quiero hacerle una pregunta Juan 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 Juan